Finalizó el partido y Álvaro Cortés metió el último gol que llevó al empate 2 a 2. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por las notas. Bueno, finalizó el partido, ¿no? Al último estuvo muy trabado. Gracias a Dios pude entrar y comentar el empate, pues, ¿no? Bueno, vemos que estás demasiado cansado y no es para menos porque también el partido estuvo muy intenso, muy fuerte. Varios ataques, varias defensas. Bueno, así es, como tú lo dices, ¿no? Estuvo liga y vuelta, bien trabado, como te digo, ¿no? Y intenso al último y, bueno, así son estas clases de partido, pues, ¿no? ¿A quién va dedicado este gol? A mi madre, a mi padre, bueno, y a toda mi familia que siempre me está apoyando, ¿no? ¿Cómo es el Club 24 de septiembre? Coméntanos un poco, por favor. Bueno, como todos lo conocen, creo que es un equipo llamado chico, ¿no? Como todos lo dicen, ¿no? Pero es un gran grupo, tenemos un gran equipo, es un grupo muy unido. Y gracias a Dios, pues, ¿no? Siempre tenemos el apoyo de nuestra familia, ¿no? Siempre es nuestra hinchada número uno. Bueno, Álvaro, muchas gracias por la entrevista y mucho éxito también. Gracias, gracias a ustedes, ¿no? Y, bueno, esperemos que el próximo partido sea exitoso para nosotros, ¿no? Gracias, pero muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.